Orco ha dicho Venga, monete Venga, bestia ¡Vamos! ¡Venga! Ya está Justo encima de la regleta Nada, si es que así queda ¡Vale! ¡Vamos! ¡Esa pierna! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Venga! ¡Checkpoint! ¡Ya ves, chaval! ¡Qué buena! ¡Ya la he pillado! ¡Vamos a la albi! ¡Hay que! ¡No sé! Cuando estoy así ya montado con los ardos que no doy mal me siento como haciendo una onda vital a la mierda! ¡Vamos a la a Gamesfiktion! ¡Vamos a la aves! ¡